Antes de empezar, quiero aclarar que cada artista y por tanto cada animador es un mundo y por tanto lo que hoy voy a decir puede que no sea 100% universal y obligatorio. Sin embargo, sí que es el método que te van a enseñar en cualquier escuela de animación y que, por protocolo y normalización, es el que suele usarse en la mayoría de estudios. Por lo que, si eres animador 3D y en una entrevista de trabajo te preguntan qué tipo de método usas para llevar a cabo tus animaciones, te recomiendo que contestes lo que veremos a continuación en este vídeo. Hoy explicaremos uno a uno los pasos básicos a seguir para crear una animación 3D. Lo mejor de todo es que estos pasos nos sirven para cualquier tipo de animación, ya sea un ciclo para un videojuego o un acting de cine. Además, seguir estos pasos hace que el proceso sea mucho más sencillo y eficaz, ya que si se hace correctamente, el resultado suele ser mucho mejor. Efectivamente, estamos hablando del blocking, blocking plus y refine en este mismo orden. Ah, y una mención especial a la referencia. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos y por qué es tan importante para la producción que se sigan a conciencia. Pero antes voy a presentarme muy rápidamente para los recién llegados. Hola, soy Escarrufa, animadora 3D y en este canal hablaremos de animación de forma divulgativa para que tanto si te dedicas a ello como si no, puedas disfrutar del proceso y entender cómo se hace la magia. Así que si te gusta este mundillo y quieres conocer datos técnicos, reseñas, análisis o entrevistas a profesionales, te invito a que te suscribas y me ayudes a ampliar esta maravillosa comunidad que estamos creando entre todos. Y ahora sí, empezamos. Si has estudiado animación, estoy convencida de que tu escuela te ha enseñado a seguir estos pasos de forma bien diferenciada y clara. Y no es de extrañar. Si bien, como he dicho al principio, hay algunos animadores que en general son muy pros, que no siguen estos pasos, pondría la mano al fuego a que un 99% sí lo hace. Ahora entenderéis por qué. Pero primero, vamos por partes. El blocking, que es la primera de las tres etapas, consiste en posar a nuestro personaje con únicamente las poses clave. Las poses clave son las más importantes de nuestro plano, y para ello hay que ponerlas muy a conciencia y teniendo en cuenta que son legibles y tienen silueta. Son, básicamente, las poses necesarias para entender lo que ocurre en nuestro plano. Es decir, solo con ellas hay que saber qué está haciendo el personaje. Si queréis saber más sobre las poses clave, os dejo por aquí arriba el link al vídeo en el que hablamos única y exclusivamente de ellas en profundidad. Pero antes, ¿de dónde sacamos esas poses clave? ¿Nos las inventamos? Pues amigos, no es lo suyo. Aquí es donde entra en juego la referencia, que va justo antes del blocking y consiste en un vídeo que o bien hemos grabado nosotros mismos a otra persona o a nosotros mismos, o bien hemos sacado de archivo de internet, en el que la persona que ha sido grabada hace la acción que luego vamos a animar. Y es de allí de donde extraeremos las poses clave para hacer nuestro blocking. La actuación que se lleva a cabo en el vídeo y que luego sirve al animador como referencia para hacer la animación se conoce como acting y sirve para que tengamos una idea más clara y realista de los movimientos que vamos a animar y que no tengamos que recurrir a la imaginación, que aunque no lo parezca, la gran mayoría de veces es muy traicionera. Y luego quedan cosas muy raras, de verdad os lo digo, que una animación hecha con referencia y la misma animación hecha sin referencia... ...absolutamente nada que ver. Si queréis saber más sobre el acting os dejo otro link por aquí arriba al vídeo en el que hablamos, única y exclusivamente, sobre el acting y hablamos en profundidad sobre él. Ahora mismo estamos como el meme del señor uniendo puntos en una pared, ahí en un corcho, porque es que ya os aviso que en este mundo y en esta profesión todo tiene que ver con todo. Bien, pues con nuestra referencia aprobada por el supervisor y nuestras poses clave bien claritas, podemos dar paso a nuestro blocking, que quedaría una cosa así. El blocking suele hacerse en step, que es un modo en el que el programa no genera las poses de transición de una pose a otra, sino que se ven únicamente, aunque le demos al play, las poses que nosotros mismos hemos puesto y eso hace mucho más fácil ver si funcionan o no. No es obligatorio hacerlo en step, hay gente que trabaja en spline, que es otro modo en el que el programa sí genera las transiciones entre poses, pero es lo más común porque se ve mucho más claro las poses que hemos puesto nosotros y sí tienen sentido. Bien, pues una vez presentamos nuestro blocking y nuestro lead nos lo aprueba, podemos pasar al siguiente paso, el blocking plus. Como su propio nombre indica, el blocking plus va un paso más allá del blocking, pero sigue centrándose en poses concretas. En este caso, las conocidas como in-betweens. Aquí lo que haremos será añadir manualmente las poses necesarias para pasar de una pose clave a otra pose clave. Estas son las in-betweens que hacen que la acción transcorra de una forma más fluida. Y por tanto, lo que hacemos con las in-betweens es precisamente conectarlas. Son como puentes que van entre, por eso in-between, las poses clave y por tanto le dan un sentido y una fluidez. Como bien hemos dicho antes, si nosotros ponemos el programa en auto o spline, el propio software será quien nos genere esas poses intermedias entre las poses clave, pero precisamente al ser un programa y no un animador, que para eso estamos, no quedan como se suele esperar. Por eso, aunque sea de ayuda para empezar a construir nuestro propio in-between, no podemos dejarlas tal cual. También cabe decir que los in-between suelen ser poses más extremas en las que añadimos pequeños principios como anticipación, stress and squash, acentos, arcos y demás principios que hacen que la acción tenga un dinamismo y un sentido en cuanto a animación. Si bien esto no siempre se hace en el blocking plus y hay animadores que prefieren hacerlo en el refine, suele ser lo más común porque así ya se ve de un paso antes y si se tiene que corregir es más sencillo. Por tanto, una vez tenemos nuestro blocking plus, nuestra animación debería verse tal que así. Ahora es mucho más fácil ver la conexión entre las poses clave que hemos hecho en el blocking y aunque la acción ya debía entenderse de antes en el blocking, como bien hemos dicho, ahora es mucho más fácil de leer. También se pueden ver de forma mucho más clara los arcos tanto de la trayectoria del cuerpo como de las extremidades, los states y demás acciones pequeñas que hemos añadido en el blocking plus. Pues una vez nuestro blocking plus ha sido aprobado, toca el refine. Tal y como su nombre indica, el refine consiste en refinar, es decir, en pulir todo lo que hemos hecho hasta ahora. Si bien hemos hecho el blocking y el blocking plus en step, es decir, que solamente se vean las poses que nosotros hemos marcado expresamente y no sea el software quien genere los movimientos intermedios, ahora sí que tenemos que ponerlo en auto o spline, dependiendo del gusto de cada animador, lo más común suele ser spline, para que se vea 100% fluido. De este modo nos permite ver cómo está nuestra animación actualmente, que no suele ser como esperamos y por eso la refinamos. Además, el timing cuando pasamos de step a auto o spline no suele tener absolutamente nada que ver, pero no me meteré en ello porque es un jardín muy grande, el timing y el ritmo. Os dejo por aquí arriba un vídeo en el que también hablamos de ello. Vale, pues para refinar vamos a usar el graph editor, o así es por lo menos como se llama en Autodesk, que es el software que yo uso. No sé si en Blender u otro se llamará de otra forma, lo desconozco, déjadmelo en comentarios. El graph editor es, tal y como su nombre indica, un gráfico de curvas, en el que se refleja el movimiento de cada manejador de nuestro personaje. Cada curva representa un eje de movimiento de cada manejador de nuestro personaje, y por tanto allí podemos ver si la curva es fluida, por tanto el movimiento también lo es, o si hay un desnivel muy grande, es que hay un movimiento brusco, etc. No me quiero meter en profundidad a explicar en qué consiste exactamente paso a paso el graph editor porque de verdad queda para un vídeo entero, y si queréis saber más sobre él, escribídmelo, y lo tendré en cuenta para hacer un vídeo hablando exclusivamente de ello. El proceso de refinamiento suele ser la etapa más costosa de crear una animación, ya que es la última del proceso y por tanto la decisiva. Todo debe quedar pulido y fluido, con todos los detalles. Quiero aclarar que aunque la mayoría del pulido en el refine se haga a través del graph editor, modificando las curvas que hemos mencionado anteriormente, sí que se puede hacer algún retoque, algún movimiento que por lo que sea se nos ha pasado antes, o son detalles tan pequeñitos que se añaden ya al final de todo, para que no sea muy engorrosa nuestra línea de tiempo, sí que se pueden hacer moviendo directamente los manejadores de nuestro personaje en el viewport, igual que lo hemos hecho en el blocking y el blocking plus. Y una vez hemos terminado con nuestro refine, que esto dicho así parece muy rápido y muy sencillo, pero no lo suele ser, debería quedarnos algo así. He de decir que si nuestra escena tiene lip sync, muchas veces este suele añadirse incluso después del refine, cuando ya tenemos todo el cuerpo perfecto y las expresiones faciales, luego sería como una etapa más posterior, que es el lip sync. Os dejo otro vídeo, estoy pesadita hoy, ya lo siento, pero es que son temas de los que ya hemos hablado y no me voy a repetir. Os dejo otro vídeo en el que hablamos del lip sync y cómo se hace. Como podéis ver, este proceso es válido para cualquier tipo de animación, ya que sirve perfectamente para la cosa más básica, como un walk cycle, hasta un acting súper currado y con muchísimo sentimiento de Pixar. Pero, ¿por qué es tan importante este proceso para las productoras? Seguro que si eres animador y has hecho alguna entrevista de trabajo, muchas veces te han preguntado qué proceso suele seguir para crear tus animaciones. Y es que esto, de forma mucho más resumida, obviamente, es lo que esperan oír. Y es tan importante porque es un proceso muy claro y ordenado que permite a tu lead ver el progreso de tu plano, ya sea un ciclo para videojuegos o un acting de cine, de forma muy limpia. De modo que si tiene que darte una corrección o un cambio, es mucho más sencillo que lo haga en una etapa temprana como blocking o blocking plus, tanto para el animador como para la producción, ya que se pierde mucho menos tiempo corrigiéndolo, si se detecta en la etapa adecuada, que no si se ve al final y luego es muy engorroso volver a empezar. Es decir, si vamos con un plano ya terminado, sin haber pasado antes por ningún tipo de etapa, y se lo enseñas a tu lead y dices, vaya, esto no es lo que queríamos, habíamos pensado en hacer esto así, así, asá y asó. Son muchos cambios que en un plano ya pulido, ya hecho, influyen en tantas cosas que tenemos ya hechas y marcadas en nuestra línea de tiempo que es más asequible empezar de nuevo porque cualquier cambio repercute en lo que viene antes y después y en cualquier parte del cuerpo. Y estas son, queridos animaníacos, las tres etapas, bueno, cuatro si contamos con la referencia de antes o cinco si cuentas con el lipsync de después, para crear una animación de forma correcta y ordenada. ¿Conocíais ya este proceso? Si sois animadores, lo soleis seguir o tenéis otra forma de trabajar. ¿Queréis saber más sobre el graph editor? Dejadme todo esto en los comentarios, que sabéis que me encanta leeros y siempre que está en mi mano, os respondo. Antes de terminar, insisto en que puede que haya algunos profesionales que no sigan este método, pero que suele ser lo más común y lo que más se enseña en la gran mayoría de escuelas por todas estas razones que hemos dicho a lo largo del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que vaya subiendo. Pero mucho más importante, si os gusta mi contenido y todavía no estáis suscritos, no dudéis en hacerlo. Es súper importante para los creadores de contenido que os suscribáis. De esta moda, YouTube detecta que nuestro contenido gusta, que queréis más y por tanto nos ayuda a seguir creciendo. Y además es tan sencillo como solo clicar en ese botoncito tan bonito rojo que tenéis debajo de mi vídeo. Recordad que también estoy activa por redes sociales, especialmente por Instagram, pero también tengo TikTok y Twitter. Y como siempre os dejo los links a todas ellas en mi cajita de descripción. Así que sed buenos, consumid mucha cultura, mucha animación y pasad una chupitarde. ¡Adeu!